La Policía Nacional incautó material de guerra y 337 kilos de cloroidrato de cocaína en vías de Cauca, Quindío y Nariño. Este material, que quedó a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, estaba evaluado en 80 millones de pesos. Entre el arsenal decomisado hay más de 4.000 cartuchos de varios calibres, silenciadores y armas de fuego. Asimismo, las autoridades hallaron 285 paquetes que contenían cerca de 337 kilos de cocaína por un valor de 1.696 millones de pesos. Y dos cajas con 42 barras de explosivo de pentonita, un vehículo de servicio público. En lo que va de 2019, la Policía de Tránsito ha incautado en las vías del país 1.203 armas de fuego y de corto y largo alcance, municiones y más de 60 toneladas de estupefacientes, así como la captura de 1.215 personas por tráfico y transporte de estupefacientes.